Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Nicky Jam visitó El Hormiguero el miércoles 30 de marzo. El cantante, que presentó un nuevo single titulado Ojos Rojos y su gira mundial, se sinceró en el formato de Antena 3 sobre su paso por la cárcel. El artista explicó que, al haber estado en prisión, el confinamiento no le pareció tan duro. La gente me decía me estoy volviendo loco en estos meses aquí metido y yo decía muchacho, yo estuve tres años así, entre cuatro paredes. Para mí el COVID no es nada, afirmó. Yo vengo de estar encerrado en cuatro paredes donde te dicen cómo tienes que comer, el tiempo que tienes para comer, si puedes salir, si no puedes salir. Me ayudó muchísimo. Yo estaba preparado. Nadie estaba preparado para el COVID, yo estaba ready ya, agregó entre risas. Pablo Motos quiso saber si en la cárcel también había aprendido algo positivo. Se aprenden cosas buenas también. Una de las cosas que aprendí es a disfrutar de la libertad. Uno a veces está fuera, está en un parque, y como ya lo tiene, no sabe lo grande que es, lo lindo que es. Cuando estás dentro y te dicen lo que tienes que hacer, te das cuenta de que la libertad es increíble, recalcó. Y también aprendí que si hay alguien que tenga muchos años como una cadena perpetua, es mejor no estar al lado de él, porque a él no le importa la vida. Es un consejo que me dieron, subrayó. El conductor del programa preguntó al invitado por su actitud en prisión. Yo era el payaso de todo el mundo. No voy a decirte que fui fuerte, yo estaba asustado desde que entré, pero le hacía chistes a todo el mundo, cantaba, improvisaba, conseguía hamburguesas de McDonald's. Yo ayudaba a todo el mundo y eso me ayudó a mí, incluso cuando me fui la gente lloró porque se fue el payasito. Ellos sentían que estaban libres porque tenían un cantante dentro, les hacía conciertitos, relató. El estadounidense aprovechó su paso por el programa para compartir una reflexión sobre la fama. Yo tuve dinero y fama a una corta edad y lo perdí todo. Toqué tierra y hoy en día Dios me dio el dinero en un buen momento, en una edad donde tengo madurez, expuso. Sé que no es importante. Yo hago dinero, el dinero no me hace a mí. Eso lo tengo siempre en la cabeza. El dinero es algo que hace falta para muchas cosas en la vida, pero lo más importante es la salud, opinó. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!